Oh, no, oh ¿Qué será? Mi vida te hará Por ti, mi vida Yo, no, no, no ¡Aldrío, tú! ¡No, no, 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 no ¡Que ya no! ¡Qué sentir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!